Bueno, Juan Ortiz, fuiste elegido el jugador de Hockey Store del partido. Contame cómo analizás este empate ante San Martín por 3 a 3. Bueno, nada, muy importante, por lo menos algo importante en esta cancha muy complicada. Creo que lo pudimos ganar, se nos complicó y bueno, nada, hay que seguir. No quedó mucho, pero bueno, nada, un partido durísimo. Ellos aprovecharon las que tuvieron y nosotros tuvimos bastantes chances, no nos puse el gol y bueno, nada, eso. ¿Dónde crees que está la clave para poder llevarse el partido y no lo pudieron lograr? La clave, las oportunidades que tuvimos adentro del área que tuvimos, pero no entraron al arco, así que nada, cosas que pasan. ¿Qué crees que les queda ajustar para lo que resta del torneo? Nada, seguir entrenando y nada, seguir esforzándose cada partido y jugar como jugamos el segundo tiempo de hoy.